Hola niños, muy buen día. Hoy hablemos algunos ejercicios de calentamiento vocal y de entrenamiento para que cada vez podamos cantar mucho más hermoso. Comencemos escuchando primero estas notas. Ok, ahora intentaremos cantarlas diciendo solamente la letra A, por ejemplo. Hagámoslo a la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. ¿Puedes reconocer cuáles son estas notas musicales? Estoy usando cinco notas. Do, re, vi, fa, sol, fa, vi, re, do. Primero practiquemosla subiendo. Desde el do hasta el sol. Uno, dos, tres y cuatro. Do, re, vi, fa, sol. Muy bien. ¿Recuerdas las figuras musicales? La blanca, la negra, la redonda, las corcheas. ¿Las recuerdas? Muy bien. Entonces, intentaremos hacer o cantar las notas musicales con los ritmos de esas figuras. Primero, empecemos con redondas. ¿Quién recuerda cuánto vale una redonda? ¿Lo recuerdas? Cuatro tiempos. Eso quiere decir que cada nota la voy a cantar durante cuatro tiempos completos. Yo estaré haciendo un sonido así, ¿escucha? Para indicarte los tiempos. Y entonces sonará de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando cante la primera nota, que es el do, lo voy a cantar durante cuatro tiempos. Así. Do, 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 do. Muy bien. Cuando acaben los cuatro tiempos, continuaré con la nota siguiente, que es el re. Así. Re, do, 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 do. Y así hasta llegar al sol. Hagamos las cinco notas. Prepárate, te estaré marcando los tiempos. Uno, dos, tres y cuatro. Do, re, mi, sa, sol. Muy bien. ¿Cuál crees de todas esas notas que es la más grave? ¿El do? ¿O será de pronto el sol? Muy bien. El do. El do es la nota más grave, es decir, la más gruesa. Y el sol, que es la nota más alta, es la más aguda, es decir, la más finita, la más alta. Sol. Intentemos cantar solamente el do y el sol. Escúchalo primero. Do, sol. Hagamos dos veces ese cambio. Do, sol. Do, sol. En redondas. Cuatro tiempos. Prepárate. Uno, dos, tres y cuatro. Do, sol. Do, sol. Muy bien. Ahora probemos incluyendo el mi. Vamos a hacer lo siguiente. Do, mi, sol. ¿Lo entendiste? Hagámoslo. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol. Muy bien. Ahora vamos a hacer como que subimos con las notas y luego volvemos a bajar. Es decir, vamos a hacer do, mi, sol. Mi, do. Si lo canto afinado sería do, mi, sol. Mi, do. ¿Ok? Primero subimos y luego bajamos solamente esas tres notas. En redondas igual. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol. Bajamos. Mi, do. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer en blancas. ¿Cuántos tiempos vale la blanca? ¿Lo recuerdas? Dos tiempos. Es decir, va a sonar do, mi, sol, mi, do. Dos tiempos para cada nota. Hagámoslo a la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol, mi, do. Una vez más. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol, mi, do. Ahora inténtalo tú solo, sin escucharme a mí, solamente escuchando el piano. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuantos tiempos valen la negra? Muy bien. Uno. Entonces, eso significa que esta vez el cambio será un poquito más rápido. Será de la siguiente manera. Escúchalo primero. Do, mi, sol, mi, do. ¿Ok? Hagámoslo. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol, mi, do. Vas a intentar respirar y hacer todo ese ejercicio con una sola respiración. Uno, dos, tres, cuatro. Do, mi, sol, mi, do. Y ya puedes volver a respirar. Otra vez. Cuando esté contando del uno al cuatro, vas tomando aire y todo lo vas a cantar sin volver a respirar. Ve respirando. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol, mi, do. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer dos veces repetidas. Es decir, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. Intentémoslo. Para eso necesitas tomar más aire. Uno, dos, tres y cuatro. Do, mi, sol, mi, do. Do, mi, sol, mi, do. Lo has hecho muy bien. Una última vez. Esta vez solo tocaré el piano y tú cantarás. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Ahora vamos a volver a utilizar las cinco notas que hicimos al principio. Do, re, mi, fa, sol. En blancas las cantaremos. Solamente subiendo vamos a hacer... Do, re, mi, fa, sol. A ver. A la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Do, re, mi, fa, sol. Muy bien. Ahora las vamos a cantar diciendo la sílaba la. Así. La, la, la. ¿Ok? A la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. La, 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 la. Muy bien. Ahora intentemos bajar. Vamos a estar desde el sol hasta el do. Con la sílaba la. Sería así. La, 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 la. La, la, la. A ver. Nos vamos arriba. La, la, la. Uno, dos, tres y cuatro. La, 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 la. La, la, la. Muy, muy bien. Ahora hagámoslo subiendo y bajando. Empezamos abajo en el do. La, la, la. Uno, dos, tres y cuatro. La, 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 la. Lo has hecho muy, muy bien. Estos ejercicios debemos practicarlos varias veces a la semana para que cantemos las notas del do al sol cada vez mejor. Espero te haya gustado y te hayas divertido haciendo esta práctica de canto. Nos vemos en un siguiente video.